¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, por favor, ayuda, amigo! ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el escándalo? Yo te he dicho mil veces que no vinieras más para acá. ¡Ayúdame, amigo! ¡Me mordí una araña mutante! Deja el show, Vale. Las arañas mutantes no existen. ¡En serio! ¡Me duele mucho! ¡Creo que me voy a convertir en un superhéroe! Tú estás inventando cosas para que yo te deje pasar, pero no lo voy a hacer. ¡Me voy! ¡Amigo, no me abandones! ¡Es cierto! ¡Eres Spider Chucky! ¡Yo quiero ser tu amigo! ¡No, no, no, no! Si no me quisiste cuando solo era Chucky, ¡ahora menos que soy... ¡Spider Chucky! ¡Chicos, chicos! ¡Denle like y suscríbanse si quieren conocer mis superpoderes!